nuevamente saludando reportando desde freehold new jersey para todos ustedes mis queridas amigas y amigos que me ven por este canal de oscar stalin joder saludos para todos los que me sintonizan y comparten mis vídeos me siguen mis redes sociales y por allá allá sí señores ahí está mi nuevo disco en vinilo loneliness my new album loneliness en vinilo y en compact 10 así que estamos por acá con ésta este pedal board que estuve armando las pasadas que les dije que me había encontrado por 20 dólares junto con el twin river este que no lo encontré por 20 dólares pero creo que sinceramente este sería como quien dice me está mi perfecto stack dices la que me willy setting amplifiers i guess my my perfect stack in my opinion i really like how these amp sounds together you know and really i really really like it i think it's my i think it's my sound y yo creo que ya esto es como es como mi sonido y quiero enseñarles un poquito más que todo permítanme más que todo esta cuestión que estoy moviendo la cámara un poco más que todo está esta cosa de bueno vamos a probar esto que les digo de los de los pedales es junto con estos amplificadores y esto suena tremendo primero vamos a enfocar aquí y tengo por acá de derecha a izquierda right to left i have the tuner the bus t u2 i have the hyperfast f f c2 which is a vintage already is considered like a vintage pedal this was made in mid to mid 90s and i have the other way the next one the orange color the distortion the bus ds1 the classic one and i have the chorus i have this ch1 super course and it sounds pretty good and then the next one is the flanker bf2 this was made i think 82 83 around the time when i was born and the last one i have the digital delay dd6 which i found pretty cheap like a few maybe two years ago i guess because i need one for record the song uh miseries i have some you know i want to do something which is that song is in my new album there así que como ustedes pueden ver pues tengo acá estos pedales este clásico el tuner el clásico este el fase este distorsión clásica del ds1 este clásico es el ff z2 el super chorus el ch1 el flanger que este fue hecho como el 82 83 más o menos cuando yo nací el digital delay el dd6 que suena bastante bien ahorita esto es lo que tengo por acá no necesariamente así va a quedar puedo cambiarle estoy con esta guitarra con una con una unibox con sus modificaciones del humbocker en el puente que es un jb sh4 y este es este es este es un epiphone pero suena suena bastante bastante bien vamos a probar esto y estos son así this sounds like this i i will try to not make to make too uh too much uh noise you know but i will at least play a little bit let's check it out the clean tone esto es el tomo limpio un poco fuerte vamos a bajarle esto un poquito si ponemos el superchorus como esta este con el delay tiene sonado bastante bien para esto de Misery de Misery este es el flanger que lo puede usar por ejemplo yo lo usé en la canción de Wendy's Ones Gone en la parte del solo ahí está así que básicamente eso es lo que tengo respecto a lo que son pedales es el super el hyperfuss que sería algo bastante una onda a lo copia del univox superfuss que sería más o menos como para tocar ondas bastante como con ese sonido que se sienta como la bocina reventada o algo así muy clásico muy clásico muy vintage univox superfuss así que puedes usar este tipo de pedales este tipo de efecto si quieres ese tipo de sonido como el suelo es raro y eso es algo muy genial vamos a ver vamos a escuchar esto como el humbocker del neck como puedes escuchar es bastante el sonido con graves muy alto sonido enorme y tienes esa onda como bien que es lo que me gusta y estamos probando eso como lo que era el humbocker del neck si sonara si lo pusiéramos con el humbocker del puente esto sonaría más o menos así bastante fuertecito y echamosle un vistazo ahora básicamente eso es lo que tengo en esta en esta pedalboard porque quise mantener como los sonidos más o menos si yo estuviera tocando en vivo me puse a pensar que tipo de pedales podría usar por ejemplo y yo estoy basado en en lo que en lo de mi música ¿me entienden? o sea basado en lo de mi música ¿qué podría utilizar? si 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 tuviese que tocar con una banda o algo y hacer algo con mi música definitivamente porque me gusta el unibox super fast que lo usé en canciones como Lonely como este Grapes of Bones básicamente pues necesitaría de todas formas este y esta es la copia más clara en los 90 del Boss este de la marca Boss copiando al unibox definitivamente el DS-1 ¿por qué? porque el DS-1 da un buen tono a mí me gustaría tener el Sam Amp aquí pero no no lo tengo porque pues este tipo de pedalboard solamente es para este tipo de pedales así que no está mal de todas formas porque estos pedales pues yo nomás tendría que adherir a cabo el efecto del Wah del Ibanez que yo el que uso el Whipping Demon creo que eso se llama el WD WD7 el Ibanez ese es ese es mi el pedal el pedal el realmente hasta ahora con el que me siento bien el Super Chorus por emular la cuestión de eso de sonidos así tipo limpios como la canción Miseries que les dije el Flanger para por ejemplo cosas así como el solo de When The Zone Is Gone igual el Delay para mezclarlo con el Super Chorus y así así sería la cuestión ¿me entienden? respecto a los amplificadores los amplificadores a mí me gustan muchos tipos de amplificadores como ustedes pueden saber me gusta mucho muchos tipos de amplificadores y tengo algunos pero para ser honest este tipo de fusión o este tipo de fusión de fusión me gustan me gustan este es un Fender que se ve 112 que significa un speaker de 12 inch es un solid amp fue made en 1994 en Corona California y es un simple amp y porque tiene muy simple opciones aquí la clean channel y también la distorsión que yo uso como un booster yo uso esto como un booster conecto el preamp con el Twin River así hice el en el Twin River y como lo expect el son y también usé este amplificador para hacer el son y hacer el booster en el clean tone así esto tiene que ser son como un momento por favor si lo escuchar aquí estoy usando este amplificador el Fender Deluxe 112 la verdad es que a mí me gusta mucho este amplificador es bastante sencillo tiene acá su canal de distorsión canal limpio aquí estoy usando el canal de distorsión bien bajito como siempre les he dicho a ustedes si ustedes quieren tener ese sonido crunch o ese sonido potente y básicamente es eso es lo que yo hago porque a veces me dicen que como es que a mí o por ejemplo el DS1 me suena bien crunchy pero es por lo mismo que yo el amplificador este en el canal limpio lo tengo con un poquito de overdrive aquí yo puedo quitar el overdrive y esto sonaría en canal limpio si en verde o sea estaría conectado esta cuestión de acá y sonaría así cosa que no está mal pero escucha la distorsión es más brillante más delgada y si le pongo el overdrive este oiga y también la guitarra limpia suena mejor con más medios que si le quitara el overdrive que suena así distorsión brillante muy brillante y delgada o muy pero una vez más pongo lo que es la selección de la distorsión pero sin llegar a cargarlo sin llegar a ponerle solamente sería dejarlo en nivel 1 o nivel 0 para que otra cosa también que tiene eso es el contorno el contorno para que suene con un sonido más como medio o más como delgado como lleno esto afecta bastante el sonido entonces yo lo pongo como un 5 y medio por ahí el treble lo dejo este lo dejo como el 3 el bajo como el 6 sin efecto river y esto de acá abajo lo dejo así por lo menos esta vez que estoy probando el amplificador estos amplificadores entonces ya así es más o menos el setting que a mí me gusta y que uso cuando tengo estos amplificadores cosa que si me tocara estar en una banda o algo usaría esto y es si quieres escuchar bastante como suena esto ya en estudio o en unas ondas así escuchar la canción arrancame de mi segundo álbum karma ahí puede escuchar claramente esto este setting igual en otras canciones este dejan pensar como esta es el nuevo disco el segundo track el segundo track se llama en tus recuerdos ahí está segundo track en tus recuerdos esa canción también fue grabada así de un modo similar y si realmente es un sonido que mola como dicen mis amigos españoles así que eso es básicamente lo que quería enseñarles creo que bastante interesante y es más o menos una configuración a lo que es bastante a lo grunge también verdad porque tiene ese sonido crunchy y hace que la guitarra suene de una manera bastante peculiar característica de ese sonido nos salve otra vez como sonaria esto si solo fuera el amplificador de arriba vamos a probar eso rapidito como este amplificador como este pedal podría sonar si solamente hubiera plug in los lukes y el top one and i will turn off the the tune river let's check it out básicamente lo que tengo acá porque muchos me habían preguntado sobre este tipo de amplificadores así básicamente lo que tengo acá es como una como que si fuera una torre de control una torre de de bocinas los los altos y medio están arriba verdad y ah así que básicamente ponemos esto así así sonaría esto solo el amplificador como está configurado y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!